Con más informaciones, mucha atención a lo siguiente porque la decana del Colegio Médico de la Libertad ha lamentado este posible fraude electoral del que se está hablando. Ella también ha mencionado que los diferentes decanos del Consejo Regional van a ir este jueves, o el día de mañana jueves, se van a reunir en la ciudad de Lima para poder hablar cuándo serán las próximas o las nuevas elecciones. Lamentó que el Colegio Médico esté atravesando una serie de cuestionamientos por un presunto fraude electoral. La decana del Colegio Médico de la Libertad, la doctora Elena Ríos, pidió la expulsión de los responsables por los 921 casos de presunta vulneración al padrón electoral, que identificó el jurado electoral nacional luego de las votaciones. Y yo siento vergüenza ajena, créemelo, porque el Colegio Médico debe ser la reserva moral del país. Pero sí les puedo decir que como decana del Consejo Regional de la Libertad, voy a luchar para que esta persona y todas las personas implicadas, que la justicia lo dirá, reciban la máxima sanción posible desde el punto de vista ético, que creo que es la expulsión del colegio. Este jueves los decanos de los consejos regionales del Colegio Médico se reunirán en Lima para evaluar qué sanciones recaerán sobre los responsables de este caso de presunto fraude electoral, que ocurrió a nivel nacional y también en la libertad. Vamos a analizar esta situación para ver cuándo se realizan las elecciones. Yo creo que el proceso debe continuar, debe apartarse a los implicados, debe retirarse a la gente corrupta y debe seguir el proceso. ¿Todas estas votos a qué lista beneficiaban? A la lista dos. Pero yo pienso que las personas por ética deben renunciar, ¿no? Estas revelaciones plantean serias dudas sobre la integridad del proceso electoral y la credibilidad del Colegio Médico. La doctora Elena Ríos espera que se pueda identificar a los responsables y que esta situación no se repita.